¿Qué es la pesca de barbos? En la misma unión del tormes y el duero, el duero vemos que está cortado, que no están echando agua las máquinas de la impuesta. Y es un momento en el que los barbos empiezan a subir. Hay que recordar que los barbos se pueden pescar pero no se pueden matar, por lo que según marca la ley hay que devolverlos al agua. Veíamos mucho movimiento de peces en el duero intentando completar el ciclo de reproducción. Estábamos muy atentos a la posible suelta del río porque es una zona un poco peligrosa, ya que el nivel de agua sube inmediatamente, como veremos en unos minutos. Metidos en el río disponemos de 30 segundos para salir de él, por lo que no conviene adentrarse mucho en el cauce. Ahora mismo estamos en la zona del tormes y también veremos pescadores del otro lado de Portugal. Ahora vemos cómo suelta el agua de impuesta y comienza inmediatamente a subir el nivel del agua. Entonces nos dirigimos hasta la presa de la menta para completar la tarde. Y aquí, bueno, pues tuvimos suerte con las carpas. En el duero no pudimos pescar mucho. Pues ha sido con un tricóstero gris con parachiote. Hecho con pluma de buitre y de faisán, el tejadillo. Antes me rechazó con una Chernobyl y a la mosca no se ha podido resistir. Al principio comenzamos con una Chernobyl, una mosca, bueno, pues que no imita nada concretamente, pero que suele dar buen resultado y sin embargo, bueno, pues la rechazaron. Así que optamos por un tricóstero y que nos dé un resultado excelente. Uno que hemos montado aquí recientemente, que era de pluma de buitre con tejadillo de faisán y con parachute. Con parachute es un poste señalizador para ver la situación de la mosca. En esta ocasión, bueno, pues en un ratillo cogimos cuatro o cinco carpas. Aquí tenemos la mosca, por cierto, me dobló el anzor un poco. Esta sí, esta bien, esta bien. La mosca, la mosca, la mosca. La mosca, la mosca. A ver si la podemos quitar aquí de las piedras. La mosca. Vamos a ir al tricóstero. Gracias. 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 Gracias.